¡Suscríbete al canal! Ahí está, estamos viendo todo, entonces ahora lo van a encontrar a Lu, le van a dar a un tema con Couchon, venga para acá amigo, otro golpecito más y adiós, creo que te mueres, sí, llega con todo, Whisper termina llevándose la primera sangre matando a Lu, y así inicia la partida entre OG y Azur el Rey amigo, recuerda que es un VO2, bien ahí también el Rare Spike, se va a estar muriendo aquí rápidamente también Whisper, muere Zep, va a morir ahora Ari, ¿qué está pasando amigos? 2 a 3 el marcador y antes del minuto Tao Entonces la parte de abajo, fue muy agresivo junto a Fabian, que es el Fabian ya, para que la gente se acostumbre acá, a ver al muchacho Uy, arriba Sí, eh, cuidado que Whisper, el problema, oye, Magic Stick, Impetus, Whisper puede morir con el... Uy, ¿qué pasó? No sé papi, eso es un problema del fit, es lo que llega, y Whisper, termina muriendo, a manos del Enchantress, cuidado eh, quiere aprovechar o no, otro golpe Lu, Luz en vivo utilizado, para atrás, mira lo empujas mano, Ari no game, le estás aprovechando muy bien en la parte topa Raid van para poder tener ahí armadura, velocidad de ataque para poderlas hittear y denegar, y cuidado que arriba nuevamente vemos acción Ok, no hay problema, mira el Enchantress hasta donde llega, y creo que pueden matarlo a Zeb, yo creo que sí se puede morir, ah, van a seguir atacando a Zeb, otro golpe más, cuidado, Respect también utilizado, Tondo Gorrat, y adiós, Zeb va a morir, a manos de Tianmi Y ahora Ari, a manos de Fabian, no, ven para acá, uno más Y las cargas de botella Ah, le está dando cargas, toma, adiós, double kill para Tianmi, tiene que salir de aquí rápidamente también, BCM, 5 a 8 el marcador Ojalá, ojalá, loco, si no, ñofi de ñofis Y no, en rusa nomás Si no, veo en Rusovski nomás gente, en Rusovski no pasa dos problemas Vamos a ver, mientras tanto lo van a estar matando aquí en la Enchantress Tianmi Uy, rico hace, llevan su racha por 3 Esta ampia también utilizada por parte de Whisper, lo agarran a Ori, que fue, le hice BCM, muy bien ahí el kill Whisper termina llevándose la muerte sobre este Zeus Quiso utilizar sus cargas de stick, y mira, van a ir sobre Fatebian, eh, ojo con Fatebian, salta rápidamente BCM Le canceló muy bien Yuragi con el Unstable Concussion para cancelar la animación de la primera habilidad Qué buena rotación por parte de BCM, que nuevamente tiene, si no me equivoco, la runa de escudo en su inventario Ok No, sí, casi lo matan O sea, BCM estaba cerca, si le lograba conectar Uy, en medio, Seb, no, está frío rico Creo que está frío rico, acá se encarga el bigote Y adiós, Crystal Maiden, cae a manos entonces del amigo F-White Se puede estar muriendo aquí también, entonces el Lion, allá por tu culpa, quisieron matar Bueno, BCM termina llevándose el kill, 9 a 9 el marcador, queridos amigos Para asegurar Lori, y bueno, ahora tiene que tener cuidado porque ya activaron la runa de ETP rápidamente F-White Choquito y... Creo que Seb se puede estar muriendo, aunque Ari llega rápidamente también en rebound Ahí está el dispose, llega también Fabian, lo van a estar matando a BCM, adiós, buen kill sobre BCM Ahora Ari también puede ser la próxima víctima Whisper dice, no tengo estampida amigo, así que van a tener que aguantarse con eso Y ya tienes una daga en el centagro, un minuto diez, ahí está, primer ítem, listo Wow Es súper temprano el timing en el que está consiguiendo Whisper los ítems Seb en medio va a terminar muriendo por intentar limpiar la wave Para que esta tier 1 de medio no reciba tanto daño de Choquito Aunque yo creo que esta tier 1 ya cayó por parte de la escuadra Shurray Aunque haga su trabajo y mira, lo van a agarrar abajo a... Fabian, y sí, lo van a estar matando Ganqueo de 4 entonces para asegurar el kill sobre este Prime Alviz Que queda triste ahí en la parte de abajo Aquí los amigos, ahí está Lu también dice Es momento de pelear creo amigos, está trabajando en su yasha Vamos a ver si es que en top te vas a llevar tranquilo en la estructura Llega Seb, ok, Crystal no utilizada Hay Frostbite, ay no, lo esperaste bien también Lu y te va a costar caro Porque está ahí también el refuerzo de los chicos de OG, se van a llevar el kill sobre Ari También pulverizar utilizado, se va a morir y se lleva un double kill y ahora un triple puede ser A ver, déjamelo, déjamelo, ímpetus y adiós 3 por 1 el intercambio, lo compras o no lo compras ese intercambio Ya lo han visto, para los que recién se están conectando Estamos ocurriendo desde las 4 de la mañana, aunque luego te explico creo Mr. Choco No sé si muera, eh A ver, vamos a ver si Tianmi aguanta No, al final Ari termina llevándose el kill Activó también el unleash Abajo se van a estar llevando la tier 1 En medio también, sí ¿Se lo encuentran o no? Ok, se arma una pelea en la parte de abajo Ok, lo encontraron al bigote y al bigote lo puede matar, eh Zep por ahora utiliza el lety go, lety go, cancela, pero creo que se va a morir Antes de morir, tiene un ton de gorrat No le da chance a activar el ton de gorrat, hermano Zep termina llevándose el kill sobre Ori Y entre Ari y Zep se llevan el kill sobre Ori Lo van a agarrar rápidamente a Faith Bianco Choco No, yo creo que aquí se lo van a bajar, eh Otro golpe más, cuidado, finger rodé también utilizado Venga para aquí señor, Lu Y me dices que Lu se va, ¿lo van a bajar o no? Yuragi comienza a golpear también a FY Cuidado, eh, van a dar otro golpe Entonces por aquí los muchachos, uno No, lo van a estar matando al parecer Aquí a Yuragi, no me diga Yuragi, te vas a morir, te has quedado atrás Yuragi Adiós Yuragi, mano Nada más que hacer Yuragi muere, también muere Zep Está FY, no me digas Mira, ya lo vieron Mira ahí, Aerospy, muy bien ahí también Finger rodé para rematar o no Ah, Helgex también Y para rematar No, ni siquiera dice No tengo finger Y así te voy a matar Esa es muy buena coordinación Por parte de los chicos de Azurray Porque fue el Aerspy Luego fue el Hex Llegó también la embestida Cualquier Sobre extensión Uy, mira Agarraron rápidamente Ahí lo están agarrando a BCM Rápidamente van a pelear de nuevo los muchachos Lo van a matar a Lion Listo, ahí también Lu con ese Eclipse Comienza a pelear contra Yuragi No te creo, hermano Son dos bajas por parte de Azurray Por ahora también cae BCM Lu se queda parado Pero epa Mucho daño que recibe Tres bajas por parte de los chicos de Azurray Vamos, OG Lo van a estar matando también aquí a Ari Dice Yo me voy a llevar el kill, hermano Déjame a ti en mí A mí no me van a matar Yo meto mi papure Y listo Cuatro por uno del intercambio Además, Vigis Así como logras conseguir De que tu su por cuatro sobreviva Y probablemente Para la siguiente pelea, Choquito Puede ser de que Ari Tenga su BKB Y ese ponía ahí Probablemente revela su guardia Pero ahora sí, amigos OG, después de sacar esta pelea Más arrebatados Nunca comienzan a golpear La tier dos de medio Tiras ahí el El Eclipse Spray Y es que mira la cantidad Se metió con todo, Ari Y su BKB, ojo Sí, cuidado, eh Lo van a estar matando a ti y a mí Es que entran con todo Para matar rápidamente Están en Chantres Cuidadito, a BCM Están separados por ahora Yuragi dice Tengo la X Así que voy a seguir presionando Un poco a Lu Quiero obligar a que active algo más Pero simplemente los chicos Se frenan un poco Y buen kill sobre este en Chantres Ay, pero para entrar así Mano, de frío, o sea Y con Kanda Con Kanda en la luna No se puede coger o bien Cuidadito, ah Que van a ir por BCM Sería un objetivo bien jugoso Ok Escuché BKB Oh, oh, oh Pasó por aquí, señores Van a estar matando a Whisper Mira cuánto daño recibe Whisper No me diga que te vas a mirante No te creo No te creo Jugadita Whisper Oye Whisper Escapa Terrible Lo que puede estar A punto de pasar No me digas, Tau No me digas No me digas Yuragi Iniciaron sobre Yuragi Pero la estampida de Whisper Ayuda para que pueda escapar De las manos de los chicos De Azure Raid Se está armando una pelea importante Van a matar al Enchanter Puede haber buybacks Y buybacks incluido Lo van a matar Y no gameplays Lo matan Le hicieron un papu Con Yuragi Por ahora Otro golpecito más Yuragi No me digas que te mueres Yuragi muere A manos de Lu No me digas que va a ser el buyback Aquí sigue peleando con todo rápido También los muchachos Whisper es el próximo No me digas que te cae Whisper Tres bajas por parte de los chicos de Oji Y ahora Zep sobrevive Lo empujan con todo Pero no Tres bajas por parte de Oji Una baja por parte de Azure Raid Porque Tian Ni tuvo que hacer el buyback Y no te creo, mano ¿Por qué? ¿Por qué te has separado, Tau? Pues creo que fue Espera, cuidado arriba No me digas BZM Te chaparon de frío, papi Adiós Muere BZM A manos de Ori La agarraron de frío En toda BZM Mira, oi, Lu Llega Whisper también Cuidado Es que tiene X Bueno, vamos a pelear Y muy buena Muy buena Aunque Lu aguanta Cuidado por ahora No me digas que se para de guante Mira Se paró de guante Se aguantó Llegan los refuerzos Y esto, hermano Miren, Lion Mano Cómo está agarrando con el Manatrain Ari peleando ahora con el Zeus Ari se va a morir Cuidado, eh Puede ser otra muerte más Porque va a morirse Otra muerte más Para los chicos de Oji No pueden hacer No, Yuragi Papá lindo No tiene mana Yuragi Papá lindo No tiene bling Creo que se muere Qué rico Oye No 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 Oye No me digas No me digas No me digas que se muere No, no, no No tiene mana Si tiene No Ay, Fabian se quedó Como que Qué fue, mano Me he equivocado, mano Me he equivoqué Vaivac no tiene vaivac, amigos No Se estuneó, chico Ay No Dime Ay, Tau Dime qué es eso No, mano Qué está pasando aquí Con Yuragi No Qué sé No, mano Y se ríe, mano En la cámara Lo enfocan Y se está riendo No, Caillou No, Pez, Caillou Oye Avisa, Pez, mano Ya, madre Mi almirante, mano Haciendo lo imposible No sé, mano La verdad No Esta partida creo que A ver No, es que va a pelear, mano Pero No, ya se muere GG, amigo No, es que ya no Ya hizo vaivac y ya está Yuragi No, es que está muerto Ya está GG, amigos GG en la partida Y este primer encuentro Se lo lleva A Shurei